Roman Reigns puede cojear de muchas cosas, pero no cojea de ese lado. ¿Qué va? ¡No, no, no! ¡Dios mío, no! ¡Qué raro que lo hizo! F5 para el campeón indiscutido. Frente a nosotros cuando acaba de triunfar. También los uso. Los campeones unificados en pareja. F5 para uno. F5 para el otro. Kimmy, Jey, los uso han caído. El campeón ha caído. La bestia Brooklyn se le ha llegado para sorpresa de todos y se ha adueñado de SmackDown. Estamos a dos semanas para que todas las superestrellas luchen por esto. Y yo les traigo las tres cosas que son tendencia ahora en WWE. Houston, hemos perdido a Kevin Owens. Y es que después del rodillazo que Ezequiel le aplicó por segunda semana consecutiva, KO terminó recuperándose en la mesa de comentaristas y como el aferrado que es, empezó a destruirla gritando que Ezequiel era el Ayaz. Ok, ¿todo bien en casita? La cosa es que por andar de argüendero, Kevin Owens recibió conteo fuera y ganó Ezequiel. Todo se puso mejor cuando Zeke dijo que aún no terminaba con KO, pero ahora sus ojos están puestos en ganar el maletín de Money in the Bank y eso no es todo. Resulta que le echó un grito al Ayaz y su hermano mayor está empacando su guitarra para dar un concierto el próximo lunes en Monday Night Raw. Esto a Kevin Owens pues digamos que lo volvió un poquito más loquito. Lo que yo me pregunto es, ¿será que por fin aceptará KO que Ezequiel y el Ayaz son verdaderamente hermanos o seguirá insistiendo en demostrar que Ezequiel miente? Money in the Bank está cada vez más cerca y las apuestas ya comienzan a caer sobre la mesa pues ya tenemos algunas superestrellas clasificadas para la lucha de escaleras de Money in the Bank por el maletín que les dará una oportunidad para un combate titular en el momento en que lo deseen. Por parte de los hombres, Seth Freakin' Rowling se enfrentó a AJ Styles por un lugar en el combate por el maletín y a pesar de que en algún momento el match parecía de Styles, Seth consiguió revertir el Styles Clash y se llevó la victoria. En la marca azul, Sheamus y Drew McIntyre se enfrascaron en una trifulca dejando el combate sin resultado y la gerencia de WWE anunció que ambos consiguieron un boleto para la lucha de escaleras de Money in the Bank. Y del lado de las mujeres, Alexa Bliss y Liv Morgan clasificaron en Raw al derrotar a Doudrop y Nikki Esh después de que Alexita conectara un DDT fulminante sobre su ex amiga. Pero eso no es todo, porque después de estar fuera de acción desde febrero del 2021, Lacey Evans regresó al ring de SmackDown potencializada y derrotó a Shia Lee con un poderoso derecho de la mujer y ya tiene su ticket para la lucha de escaleras femeninas de Money in the Bank. Nuestra querida Raquel Rodríguez también clasificó luego de derrotar a Shayna Baszler con una tajana bomb que la dejó tirada en la luna. Así que con estos primeros nombres, ¿a quién le pones tus canecas? Vámonos suavecito porque aún falta mucho más y esto ya se puso jugoso desde la entrada. Todavía no empieza oficialmente el verano y el ambiente en WWE ya está que arde. El viernes en SmackDown, el jefe de la mesa derrotó a Riddle en un combate titular y retuvo el campeonato indiscutido universal de WWE. Pero si la lucha estuvo buena, la cosa se puso mejor después del combate. Roman dijo que no hay nadie en WWE que lo pueda retar e inmediatamente sonó una musiquita familiar en el fondo. ¡Brooke! ¡Lesnar ha vuelto señoras y señores! Estos dos tienen historia y la bestia vaquera tiene varias razones para querer la cabeza de Roman. Pues no olvidemos que fue el jefe tribal quien lo despojó del título en WrestleMania 38. Antes de eso, el campeón ya lo había derrotado en Crown Jewel con la asistencia de su fiel consejero, mi queridito Paul. Ahora los dos colosos están listos para enfrentarse por tercera vez, dispuestos a dejarlo todo en el ring y fuera de él, pues se verán las caras nuevamente en Nashville, Tennessee, en una lucha de último hombre en pie en Somersland. Y la pregunta del millonés, ¿quién será el sobreviviente de este crudo combate cuando Reigns y Lesnar choquen en el evento más grande del verano? Estas fueron las tres cosas que son tendencia ahora en WWE. Y recuerda que para estar en día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.